¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Wapísimos con Vegetta777 en un pin directo de ApocalipsisMinecraft! Y en el día de hoy continuamos en compañía de Willy en la base militar porque es tonto y quería empezar aquí ¡Madre mía, Vegetta! ¡Se nos lía! ¡Hombre, que sí se nos lía! ¡No vamos a empezar aquí mañana, Vegetta, en tu episodio! ¡Vale, escucha! ¡Vegeta, mira el gusano! No me lo creo, tío Eh, nos alejamos un poco... A ver, piensa, la base militar, si tiene torretas, igual las torretas... Bueno, 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 bueno... ¡Como siempre...! ¡Hijo de su tía! ¡Como siempre decimos, si queréis seguir apoyando la serie, dejad un buen like! Dicho esto, nos despedimos ya Eh, Willy, no, estoy con las piernas destrozadas, ya empezamos Pues empezamos bien, tío Pillamiento del pillamiento Yo estoy bastante bien, eh Me alegro Un momento... Pierna izquierda... Ah, es que creo que necesito yeso, tú O vendas, o vete tú a saber que necesito en la vida Un milagro lo que me tienes ¡Vale! Willy, aguantamos, eh Vale, a ver, Vegetta ¿No sería mala idea la de bajar un rato a una cueva? Sí ¿Qué? ¡Cago! 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 ¿Sí? ¡Algo más! Me está golpeando algo Normal Me voy a golpear la cara, yo te veo Vale, te hago TP Vale, a ver, vamos a bajar una mina Espérate, espérate Tengo la pierna destrozada y la otra también, que estoy sangrando Me estoy desangrando y vienen porque me... 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 me huele la sangre, huelen Me huele la sangre No, huele el miedo, Vegetta, huele el miedo La tontería es lo que huelen Y te han olido a ti, pero de... 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 ¡Leguas! ¡A leguas te han olido! Me estoy poniendo yo eso en la cabeza A ver si me sirve de algo Vale Perfecto, Willy El brazo derecho, unas vendas En el cuerpo otra venda Perfecto, perfecto Y el... Escucha, me llaman la momia de Tutankamón Llevo... llevo más vendas puestas encima Vale Creo que estoy bien, Willy Vale, aquí no estamos... no estamos mal aquí, eh No estamos mal, no estamos mal A ver, aquello en la base militar Supuestamente es uno de los lugares más peligrosos Pero claro, igual ir de noche no es lo más aconsejable Por eso digo que mejor alrededor que nos pongamos a... que encontremos una mina ¿Tú tienes máscara de gas? Tengo máscara de gas destrozada Te lo dije, te lo dije Y he hecho un... hice un filtro de gas Y tengo 40 de iron, eso sí Vale, pues mira, yo tengo... No será mejor... no será buena idea... No sé ni por qué Craftearnos Sí, dime Mira, esto aquí, esto aquí ¿Para rodearlo de obsidiana? Uh, la máscara de obsidiana Prueba la gastada, a ver si repara Vale, pruebo con la gastada Cúbreme, eh 1, 2, 3, 4... No funciona A ver con la nueva Tampoco funciona Vale, es que hay que rodearla entera, hay que rodearla entera Prueba con la gastada Vale, entera sí, pero a ver la gastada La gastada no La nueva sí Tenemos máscara y rompibilidad 5, Willy Esto es espectacular No, esa máscara ahora sí Ahora sí Ahora sin duda es la máscara Ahora es verdad Ahora sí que lo es ¡Oh! ¡Oh! Iba a decir una palabrota, que es lo peor de todo Me ha asustado de verdad ¡Eh, Willy! ¡Hormigas, hormigas! ¡Hormigas! Muerta ¡Qué bueno! Soy insect pit Escucha, y por qué aparecen hormigas Son saltamontes esos Ah Pues aquí están saltando dunas Vámonos, por favor, Vegetta Eh, ¿no quiere volver? Vale, nos vamos A la mina, a la mina Vamos, vamos a... Quiero volver, pero antes creo que es mejor ir a una mina Escucha, si nuestra casa estaba al lado, tío Yo pensaba que estaba mucho más lejos Vale, vale Sabiendo que la casa está al lado, Willy Eh, si quieres hacemos una mina... Por aquí ¿Una mina casera? Sí, es decir, yo... Una pregunta, ¿Somos todos los que tenemos miedo? A ver, ¿qué hora es exactamente? Las 3 y 17 de la noche Mala hora O sea, no entiendo... Las 15, pone las 15 horas Vale, escucha Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Voy a tirar cosas... Toma, Willy, si quieres un pan, un pan Que tú eres muy de comer pan Sí Vale Toma, si quieres La mitad de mis patata... ¿Qué es esto? Sí La mitad de mis patatas... Tú piensas que ya... ¡Ostras! ¿Cómo venía este? ¿Qué leches? Muerto Pero bueno, creo que es el episodio donde empezamos con más acciones, sin duda No me queda mucha munición a ti Estás desangrándote, muchacho Toma Unas vendas... Toma, Willy, unas vendas Y... Un poquito de yeso No, munición me quedan 34, te puedo dar 17 Vale, Willy Vale Vamos a entrar en la base... ¿Qué es aquello? En la base militar A la base militar En la noche Porque somos los más listos del lugar, la verdad Eso no nos lo quita nadie Vale, déjate espacio en el inventario Porque si cogemos las torretas Tenemos que salir de ahí echando leches ¿De dónde salgo yo espacio en el inventario? Tú no tienes una mochila Ah, no es verdad ¡Aaah! Cuidado detrás Buen timing Ojo macho, de verdad Willy, pues igual deberíamos dormir o algo No, 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 no se puede ¡No, Willy! ¡Wow, wow, wow! ¡Estoy sangriendo! ¡A casa, a casa muchacho! ¡A casa muchacho! A ver, estamos al lado de casa En realidad es solamente esperar a que se haga de día Y encima es que ese bioma es bioma más crítico de lo normal, eh Vale Espera que las vendas que te he dado Voy a poner un poquito de yeso en la pierna izquierda Que está temblando Yo estoy bastante bien, eh, de tema vendas Hombre, claro, ¿te las he dado yo? No, de... en plan de heridas Vale Y estamos al lado de casa, literalmente, eh ¡Dios! Te hago TP He sabido frenar a tiempo Confío en ti Madre mía, Willy Esto es de verdad apocalíptico, eh Apocalíptico Encima estamos al ladísimo de casa Escucha, eh, por lo menos tenemos también Ya la máscara esta chetada ¿Qué le pasa a esto? Sí, porque eso, lo de bajar a la mina con el gas Está siendo un poco que molesta, la verdad, molesta Madre mía, tío De verdad que esta temporada me está encantando Y espero que la gente también Te lo digo en serio Bueno, espero que sí Porque es que es más apocalipsis que nunca Y no lo decimos de broma O sea, literalmente estáis viendo que es que Hemos muerto más veces que en nuestra malita vida Sí, yo diría que sí, eh De verdad, fuera bromas Que es que prácticamente no podemos estar en la noche Tranquilos Bueno, ni en el día Qué leches, si es que no se mueren Ni en el día, ¿no? Vale, vale Los cultivo va a tope Los cultivo va a tope, Willito Vale, toma, toma la máscara Willy, toma La máscara Y el filtro A ver si, hazte otro Que hoy es tu episodio Y toma Esta vez te traigo hasta la madre Se han arreglado las Ostras Ya lo he solucionado, es verdad Pues igual las mesas también se habrían solucionado Vale, Willy Entonces Tenemos esto fuera Esto fuera Eh, necesitamos Dejar aquí la porquería Vale, vamos a ir con el inventario prácticamente vacío Una televisión ¿Dónde colocó la televisión? Ponla, ponla Sí, aquí Ya veremos para qué En verdad, no, igual se puede poner Porque puede ser en la pared Televisión de plasma Efectivamente Espérate Esto es una tontería, ¿no? Pero bueno, así tenemos televisión de plasma Mientras dormimos podemos ver la tele Vale, Willy Qué bien, ¿eh? Sí, sí ¿Tú eres de quedarte dormido viendo la tele? No, porque te acuerdas que aquí Como en esta casa Las paredes son de pladul Eh... Me da miedo poner ahí una tele Vale, Willy Tenemos 42 de lingotes de iron Se está haciendo de día Voy a pillar unas cuantas vendas A ver si tengo vendas por aquí Eh... No hay vendas No hay vendas No tengo vendas ¿Tienes alguna venda tú de sobra? Sí, sí Una cosa Yo cogí un montón de oro Y no tengo oro Estoy preocupado, ¿eh? Aquí había oro Aquí abajo Ah, uno de oro No, pero yo cogí bastante oro En el anterior episodio Y pensé que... Es que hay veces, tío Que no sé qué pasa Que hay algún botón Que está mal configurado ¿Vale? Y creo que da problemas Eh... ¿Dónde está la... Eh... La comida Ostras, tú La comida ¿Dónde está, Willy? La comida Tengo yo algo de comida Toma Si me has dado tus patatas Y todo Si no, digo la de zombie La de zombie La de zombie La de zombie La estoy comiendo Toma Vale, voy a plantar si acaso Un poquillo más de patata Pero vamos Que tenemos de sobra ya Vale, plantamos más patatitas por aquí Y Willy Nos vamos Que es de día Aprovechamos el día Hoy Las torretas Ostras ¿Sabes qué vamos a hacer? Munición De la básica Que se hace con pólvora Era, ¿no? Eh... Se hace con pólvora, sí Y... Pepitas De iron Tenemos también para pepitas De iron Y más que voy a hacer yo Ah, vale Esta aquí La he encontrado Vale, ahí estamos Perfecto Willy Pues munición Se ha dicho Espérate que me estoy haciendo Una máscara de gas Por si tenemos que bajar O sea, un filtro Dios Ahora sí Muchacho Te la tiro Te tiro ahí bastante ¿El qué? Munición Ah, munición Uh, bueno Bastante Bastante poca, eh Porque esto no lo da Ni para medio zombie No da, no da Y dejamos aquí esto Oye, es que ya tener Todo ordenado De verdad que la gente Igual no lo llega a apreciar Pero es una satisfacción Willy Es el día de ir A la base militar Una pregunta Sí Haz las preguntas Mientras voy Dime Vale Eh, ¿tienes mucha obsidiana? Porque yo me gustaría Hacerme la... Mi máscara de obsidiana No, pero piensa Que tenemos aquí al lado ¿Sabes? Es decir Mientras yo voy a la base militar Pica la obsidiana Toma ya Esto sí que no me la esperaba Hombre, es mi episodio Es la excusa de Willy Para cuando me mandas a hacer cosas ¿No tienes ni uno de obsidiana? Eh, sí, sí Eh, pero no encima Igual lo he dejado de cofre Pero aquí mira toda la que tienes Ah, de gratis De gratis, machate Encima ¿Y los zombies? Zombies Y no hay ninguno Quitando ese Vale, ni te preocupes A mí me pasó A mí me pasó Y según tú No había ninguno Todo irá bien Vale, Willy ¿Cómo acceder A las torretas De la base militar? Según leí comentarios Y creo que es lo más inteligente Es Haciendo... Me cago en la leche Pues qué asco, ¿no? Es picando Justo por la parte de abajo Me ha empujado un zombie a la lava Ay, huele Eh, hace de ver, por favor No, así no voy a la base militar, eh Así no... Eh No, es que tardamos 20 segundos En picar obsidiana Nada Que quiere que pique obsidiana Venga A una cueva que no vamos... Cuidado Que en su episodio Tengo que hacer lo que él dice En el mío... En mi episodio Los dos Fuimos a por obsidiana Porque era lo más emocionante Que se podía hacer ¿Viene un zombie? Tranquilo, te protejo Como siempre ¿Cuánto tienes de obsidiana? Pues uno Esto está hecho ¿No ves que he picao? Que he picao ¡No! Es justo, zombie Te protejo Vale Pillo esta de aquí Vale, tengo ya cuatro, eh Qué emocionante, Vegetta No, no, sí Sin duda Acá de... Está muy bien que hagamos esto Justo por el día Aprovechando que Que luego llegue la noche Nos volvemos a la base Bueno, mejor hacerlo por la noche La verdad, claro Que es mucho más seguro No, sí, sin duda La base de zombie Me pinta de que por la noche Es mucho más interesante Vamos a ir ahora por la noche A ver que... Que se cuece ¿Cuántos llevas? ¿Por qué? ¿Cinco? Yo llevo... Es que... Ah, que te lo está llevando tú, rata Que mentiroso ¿Cuántos llevas? Pues te confirmo ahora Cuando quite este ¡Cinco! Claro, es que con ocho eran suficientes Ahí, se me ha quemado un ¿Lo pillas? ¿Qué haces? ¿Qué te ha hecho gracia? Es que te has reído Y te has quedado quieto No entiendo Vale, comemos Voy a la base Te veo muy nervioso, eh Te va a dar un pago Porque hay que aprovechar el tiempo Que luego llegan las oleadas Y pasa lo que pasa Pero no es que de noche Tampoco podemos ir a por... A por obsidiana Bueno, pero es más importante Las torretas Pero esas torretas ¿No te das cuenta Que nos atacan también a nosotros? Vale ¿Y no te das cuenta De lo que estaba diciendo? Que aunque nos ataquen a nosotros Si picamos por debajo Y aparecemos por debajo Pero una vez que las tengamos nosotros Y las rompamos ¿Crees que no nos van a atacar a nosotros? Claro que no Ah, vale, vale Hombre, huele y si Y también tenemos El mod del security craft Que nos permite justamente Tener ese tipo de torretas De estas que... Claro, claro ¿Y tú crees que este mod Que está súper bien pensado De repente van a tener esta zona Para que tú cojas Y saques torretas gratis? Sí Pregunto Vale, estoy dentro, eh ¿Me sigues? Más o menos Estoy justo debajo de... No sé si aquí es donde están las torretas O es la otra ¿Te han disparado las torretas? Vale, he roto una torreta Te hago TP aquí, conmigo Ah, vale Ostras Vale, estoy debajo de ellas ¡Ostras! ¡Uuuh! ¡Tepe, tepe, tepe, tepe! ¡Uuuh! ¡Oh! ¿Qué haces? No dispares Disparo yo Pero, Vegetta Sí, sí Lo pienso yo ¿Tienes alguna torreta? No, nada Me voy en Yesan... ¡Oh! 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 ¡Estúpido! ¡Si no te... ¡Si no te sigo yo! Es verdad Es que he visto abajo Vegetta Gamer Pero es que Le he transportado Vegetta, matalos Y repara... 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 Por supuesto que sí ¿Algo más? Y coge las torretas Si quieres Los estoy sacando de ahí Para intentar salvarte Entra por el culo Vale, recarga la arma Entras pa, 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 pa Y... Y ya está Vale Hay mucho zombie en mi cadáver, ¿eh? ¡Vamos, güey! Pa, 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 pa ¡Oh! ¡El arma no está recargada! ¡Quita, quita, 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 quita! Madre mía, que relevo vegeta espectacular Que salvada Lo sé Estoy sangrando y mucho, eh Mi cuerpo está rojísimo Parece esto un semáforo ¿Has cogido alguna torreta? Eh, no Perfecto, tenemos que volver a entrar Su madre Escúbreme, escúbreme un momento Que me estoy botiendo cosas en el cuerpo El cerebro La pierna Aquí arriba, la cabeza Madre mía, como nos está costando Vale, entramos y nos lo llevamos, vegeta, no hay muchos zombies ya, eh Vale Tenemos que hacernos escudos, fue otro comentario, macho Pero es que Vale, Willy, entramos por abajo O por arriba ya Por donde estamos, por aquí Venga, 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 estoy contigo Rápido, que los zombies no se lo esperen Ah, ese no bajará ¿Cómo está la cosa de torretas? Pues estoy destruyendo una, creo Destruida una Da igual Que me, que me golpeen, que me golpeen Da igual, Willy Destruyo la segunda Destruida la segunda Vale Sálvame, sálvame, Willy Sálvame Perfecto Ostras No pasa nada, no pasa nada Subo, 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 subo A por la tercera A por la tercera y subes tú Vale Sube Willy de tanqueo Destruidas Vamos Vale, nos lo llevamos ¿Un libro? ¿Hay algo de luz? ¿Nada? Nada, nada Nada, nada Nada Mira este Vamos Willy, terminamos Pero que hay de roca, ¿no? Sí, sí, aquí hay más torretas Están apagadas Nos las llevamos Deprisa, vete aquí ¿Están apagadas? Sí, entra, entra, entra No perdamos tiempo No No hagamos preguntas absurdas Si te digo que están Están ¿Qué es esto, Willy? El de Mogorgon ¿Cómo? Pero, pero, ¿por qué no te ha llevado esto, hijo? Que no deja picarlo, Bobo Que sí te deja Sigue picando Ay, señor Ay, es verdad, es verdad Huele, huele, huele Mira esto, mira esto, mira esto Dios ¿Qué es esto? No, no, no Para, para No dispare, no dispare Para, para, para Miniatura ¿Qué es esto, tío? Vale Máxima tensión Vale, Willy Prepárate para el TP, ¿vale? ¡Ostras! La miniatura, la miniatura, claro Que la tengas Por supuesto Atendemos, mira, tú la tengamos Vale Un poquito tal Es el de Mogorgo Su madre Podemos matar, podemos matarle Eh, sí, sí Voy a ir subiendo aquí Porque igual encontramos algo más, eh Willy, esta zona es muy guapa Tiene que reformar Dios, es el de Mogorgo Sí, sí, te lo he dicho ¿Cómo se llama? Sujeto ¿El que sujetas? Vale Vale Diecis Siete Uno ¡Vegeta, no! ¿Vegeta, qué? He infectado toda la zona ¿Cómo que la has infectado? Willy ¿Qué has hecho? ¿Willy? Eh, Willy, estamos grabando un episodio ¿Me dices qué has hecho? Eh, he matado A un, al de Mogorgo He soltado una planta Que se ha quedado plantada Y se movía La he destruido Sí Y Ha empezado a expandirse Un bloque infectado Genial Te encanta tocar, ¿verdad? Eh, me hago tepe a ti Bueno Vale, ¿dónde está el bloque infectado? Lo tengo Vale, vale Vámonos, vámonos Llena de noche ¿Qué había ahí? ¿Qué había dentro de la torre? Nada, absolutamente nada La verdad que en el faro no había nada Vale O eso ya estaba pensando más en lo tuyo Y me lo he saltado Que también puede ser Vale Voy a echar un pequeño vistazo Por si quedase algo Pero creo que Eh, zombies, corredores Ya Justo me acabo de dar cuenta ¿Te hago TP? Eh, no sé Sí Ya voy para allá A casa Madre mía Madre Se nos ha liado bastante Sobre todo con los bichos esos Que yo no sé No sé a cuento de qué Igual es que tenía Es una instalación de investigación Claro, era una instalación Es una base militar Donde están haciendo pruebas Con el demogorgon ¿No será esto? Stranger Things ¿Cómo? Sí, sí Ya, sería Vale, seguimos Madre mía Del amor hermoso, tú Lo que Quiero ver las torretas Y todo lo que tenemos ahora Que tiene que ser espectacular Sí, 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 sí ¿No te da esa sensación De cuando volvemos a casa La seguridad ahora? Eh, la verdad es que sí, hombre Comparado con estar rodeados por la noche Con 25.000 bichos distintos En ese bioma Vale Por cierto Me han dicho Que llegado la noche No sé cuánto ¿Sabes? Qué bien Sí Llega un punto en el cual Los zombies Son capaces de tirar Hasta dinamita Ah, genial Construyen y tiran dinamita Entonces, claro No sé hasta qué punto Esta casa A ver, pero Genial Pensemos una cosa Que tenemos el Reinforcer Es decir, podemos Reforzar los bloques ¿Vale? Con el Reinforcer Eso es verdad Además, como hemos construido Con bloques básicos Se podría hacer Exacto Vale, tengo torreta Base de torreta Energía Capacidad Igual hay que ponerle energía Esto es Open Modular Turrets Se llama el mod Vale, Will Las torretas las vamos a dejar de momento Aquí abajo A la izquierda ¿Vale? A ver si las puedes dejar Ahí Si las has dejado Vale, vale No, no las he dejado Ninguna A ver, estoy infectado ¿Para qué sirve? Para nada Vale Tengo los moduladores Estos Aquí abajo A ver, ¿cuántos tienes tú? Tres No, están ya puestos Están ya puestos ahí Solo, pues falta coger una base de torreta ¿Eh? ¿Y esto? Que no sé para qué es Vale Esto tendremos que estudiarlo Pero tenerla La tenemos Busquemos una cosa Security Craft Security Vale Eso sí que nos va a ir bien Aunque igual Yo no haría nada Porque igual este mod es mejor ¿Eh? Ya, ya Imagino que igual sí Pero bueno Por comprobar A ver, Security Craft También podemos Willy, somos tontos Una de tus especialidades Las minas ¿Hay minas? Claro Pero es que no Ya, pero Yo es que no sé cómo funciona eso Ostras Radar portátil Vale Radar portátil Se puede hacer ya Eh, Willy Lo que necesitamos son bloques de De hierro Reforzado Bueno, que simplemente será reforzarlo Ostras Pues no es fácil, ¿eh? Castear A ver, ¿cómo vamos? ¿Tú cuánto? Llevas de iron Pero piensa que las torretas Tenía 40 ¿Dónde está mi iron? Ostras, tío Tenía 40 de iron Yo Vale, aquí tenemos bastante iron Ah, vale, vale Lo habré puesto aquí a lo mejor Vale Eh Piensa que Sale a cuenta Hacer las torretas esas Porque tienen Acuérdate que tenían Esto ilimitado ¿Sabes? Munición ilimitada, Willy Ah, eso es verdad Vale Y otro bloque más de iron Vale, espérate Que igual lo podemos hacer una Una al menos, ¿sabes, Willy? Eh, tenemos tres Dos lingotes de iron Y el radar portátil Antorcha de redstone Tenemos que hacer Vale Madre mía Hogar dulce hogar, ¿eh? Qué gusto ahora, ¿eh? Nah, ya Esto es una gozada, tío Estar aquí Falta ordenar los cofres Eso sí Porque me he estado Un poquito nervioso Eh, tienes Ya, pero veja Tú vivía nervioso Sí, eso es verdad ¿Tienes madera? Sí Toma Para hacer palitos Ahí está Y con los palos Hago Las antorchas Con el redstone Que debería estar aquí O aquí Aquí está Perfecto Hacemos esto Unas antorchitas Tenemos cuatro antorchas Vale, Willy Esto empieza a funcionar, ¿eh? Así, sí Cuatro antorchas Rodeamos con iron Y ponemos eso abajo Buah, esto es solo para una Ti, 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 ti Esto abajo Y esto aquí Tenemos el de este portátil Torreta Eh, dos lingotes de iron A los lados Tenemos más cuerdos, ¿eh? Ostras, el dispensador Que por saco Me da siempre hacer dispensadores Roca Tenemos un arco Has dicho por aquí sin usar Eh, uff Sin usar justo, ¿no? Y tenemos cuerda No me lo creo, claro Es que la cuerda ¡Au! Sí, aquí hay cuerda Menos mal Vale, me hago un arco Hay que hacer un dispensador, Willy Eh... Arco Y los palos de antes Ya no los tengo Es perfecto Vegetta, tengo una idea ¿Cuál? Hay que ir a matar jabalís ¿Por qué? Dan una armadura espectacular ¿En serio? Sí Pues... No nos lo digas dos veces No, no, voy de camino a matar jabalís Vale, yo me quedo haciendo lo más divertido Que es el dispensador Vale Dos de redstone ¿Pero esto para qué es? Para hacer una torreta, hijo Para hacer una torreta Espérate Aunque el bloque de iron Tiene que ser Claro, tiene que ser Reforzado Universal Sí, reforzado Puf, puf Este todavía A ver, realmente ahora Si no nos va a atacar nadie No hace falta que tengamos una torreta, eh Vale, voy a dejar lo que he hecho hasta el momento aquí Y ya para tu episodio lo acabas Que ya está todo hecho Perfecto, qué bien, la verdad Me encanta Me encanta hacer cosas para que luego las aproveches No te hagas tú torretas Ya las haré yo Vale, vale No las hago yo Las haces tú Exacto Pero en mi episodio Vale, vegetta Jabalís Jabalís Ya voy, ya voy Estoy dejando aquí Ya ordenaré Ay, Dios mío De verdad Si es que... No sé Todo yo Todo yo en esta serie Todo el vegetta De hecho se podría llamarse Vegetta extremo Apocalipsis y vegetta Estoy contigo Vegetta síclipsis Vegetta y oro Cállate Ese es todo el que has matado Mira, toma Muerto ¿Cuántos tenemos? Ocho ya, vale Esto ya tengo Para una pechadita Pero es muy fuerte eso Es muy fuerte la armadura Y encima con dos Piezas de armadura Tendríamos ya que los jabalís Son neutrales Me cago en la leche Vale Escucho el bicho abeja ese Estoy cegado Vale Se están generando los gusanos Esqueleto gusanos Vale, pero tú buscas solamente jabalís Ya, ya, ya Bueno, a ver Estoy buscando A ver También somos tontos Puedo buscar jabalís A la vez que exploramos nuevas zonas Por poder, sí Nuevas zonas Y misteriosas, Willy Y misteriosas Madre mía ¿Cómo vas tú de... Ahora mismo de... ¿De qué? De la vida Estoy verde Vale, yo tengo la cabeza sangrando Y... Una pata también sangrando Vale ¿Tienes vendas? No Pero da igual Dios ¿Sabéis que las abejitas estas verdes engordan? Ah, ¿te las has comido? No, no me las has comido Le he pegado un tiro Pero luego como que se hacen más grandes Ah, vale, vale Pensaba que estaba diciendo que engordan de cuando las come Ah, no, no, no Digo, ostras, que guapo Bueno, no lo sé, no lo sé Igual es todo grasa No, no, no Digo, pedazo mod espectacular Vale, Willy Estoy mirando Estoy viendo casas aquí modernitas O aquí jamás a mí me habíamos venido Bueno, aunque estoy viendo un supermercado Así que posiblemente sí hayamos venido aquí Pero esta casa duro que hayamos ido Aunque las puertas están abiertas Así que seguramente sí ¿Me está persiguiendo algo? Oh, aquí no parece que hayamos venido Aunque seguramente Estoy contigo Willy, ¿qué es eso de la izquierda? Dios Vale, coge eso, coge eso Vale, ya Tengo, lo tengo ¿Qué es esto de la izquierda? Vale, estoy muy mal, eh Tengo las dos piernas rotas Vale, vale, vale Ponemos un marcador para venir en tu episodio aquí, eh Tenemos que saber qué es esto, Willy Pero ahí ya estuvimos Es una biblioteca Es una biblioteca Espectacular Entremos de nuevo No haga ruido Pero aquí, en esta entramos concretamente Claro Vale Te voy a creer, eh Que sepas que no me he metido por ti Vale, voy a ver si encuentro algún cerdo ¡Otro cerdo! Vale, estoy muy mal, eh Me voy a hacer TP, creo Sí, aquí vas a estar mejor Buenísima, gracias No esperaba menos Me matan, me matan ahora No, no lo creo ¡Ah! ¡Yo, yo, yo, yo! Sí, sí, es que Hacerte TP ¿Vale? Pero aquí Independientemente de que yo me haya hecho TP Te han matado Sálvame, sálvame Esta voz Me hago TP a ti ¿Para qué? Ah, pues yo que sé, pues yo que sé Porque necesitabas ayuda La amistad Que me puede Uy, un hueso Me voy ¿Estás yendo a casa, Willy? Eh, no sé dónde estoy yendo Quiero ponerme mi armadura y ver ¿La armadura de... Ajolote? No, no La armadura de... Ya, ya, ya Vale Ponte la armadura de cerdo La verdad que te va a quedar... Creo que te... Creo que te va a quedar en la medida perfecta ¿El A? ¿Cómo? No sé si el A, Willy Acabo de encontrar una cosa Que te la marco para el siguiente episodio Me hago TP Pero... No me dispares, por favor Mira, Willy Para el siguiente episodio ¡Qué leche! ¡Es un granerote! ¡El granerote, tío! Nada, es gratis Eh, márcalo, márcalo Lo marcamos Granero Guardamos Eh, Willy, Willy El granero Pero nos vamos a casa, eh Nos vamos a casa Vale Despedimos por aquí En lo que nos vamos Doy por hecho que es horrible Madre mía Es que corren demasiado Es increíble esto No, es que A partir de... Es que está sangrando seguramente ¿No está sangrando? No Ah, entonces es que están... Están evolucionando, Willy Están evolucionando Antes... Es que no... Mira, viene de frente también No, no Acuérdate que antes no sprintaban Y ahora ya todos prácticamente... Míralos, 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 míralos Vale, chicos Aquí despedimos este episodio Volvemos a nuestro lugar seguro Mañana nos vemos con más Tendremos torretas Tendremos trajes de cerdo Todo esto y mucho más ¡DOS CERDOS! ¡Willy! ¡Los matamos! Aquí en el canal Mientras sobrevivimos A numerosos enemigos ¡Vamos, uno muerto! ¡Ale, Willy, píalo! ¡Nos vamos! ¡Ay, mamita! ¡Un besazo! ¡Y chao, chao! ¡Vuelta el transporte! ¡Adiós! ¡Adiós!